1, 2, 1, 2, 1, 2, para allá y para acá, sube la mano, sube la mano para allá, para allá, arriba, arriba, ahora llega un momento en la puerta de brazo todos juntos, a la puerta de tres, dice, y súbela, la otra, dice, y me sigue acá, mira, y ahora llega un momento ahí, lo será, lo será, bien, 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 bien,